Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo acelerar la digitalización de curvas de nivel en QGIS. Para eso requerimos de un plugin. Nos vamos en el menú complementos, administrar e instalar complementos y vamos a buscar el complemento raster trace. Simplemente podemos escribir trace, tenemos raster tracer, instalar complemento, cerrar. Ahora en un proyecto nuevo, aquí tenemos el icono del complemento, lo puedo ubicar en otra parte. Ahora en un proyecto nuevo voy a cargar una capa raster, en este caso ya es una capa georreferenciada de una carta topográfica. Le añadimos cerrar, ahora vamos a buscar en cualquier lugar de la carta topográfica, para este ejemplo, por decir aquí. En este caso para acelerar la digitalización necesitamos primero crear una nueva capa, puede ser cualquier tipo de capa, nos vamos en capa, crear capa, podemos crear una nueva capa en geopackage o el popular shapefile, el que ustedes gusten. En este caso voy a usar un shapefile, lo grabo como curvas, tipo de geometría, en este caso línea, sistema de coordenadas. Para el presente ejemplo voy a usar el WGS 84 zonas 17 sur UTM. Aceptar, aceptar. Ahora voy a poner una simbología, voy a colocar una línea un poco más gruesa, podemos ponerla en café, un café oscuro y un ancho de unos 2. Aceptar. Bien, el siguiente proceso es hacer clic en el icono de trace raster. Hago clic, ahora la capa de curvas de nivel tengo que ponerla en modo edición. Muy bien, voy a hacer un zoom más grande. Y en la parte inferior donde dice raster tracer, en layer to trace, debo activar en este caso el raster. La carta topográfica ya georreferenciada. En trace color voy a seleccionar el color. Puedo hacer clic en este icono y seleccionar un color ya predeterminado. O a su vez capturar un color. Por ejemplo acá. El radio de muestreo, dependiendo del tamaño de la imagen. Puedo dejar un 99 o un 50. Y color de muestra. Hago clic y me ubico justo en el centro, por ejemplo, de esta curva de nivel. Clic. Aceptar. Ahora, acá donde dice Snap to nearest, vamos a dejarla en unos tres. Ahora, posteriormente hago clic en el icono trace raster. Inicio un punto en la curva de nivel. Hago clic. Hago otro clic en una parte inferior. Y pueden ver que automáticamente me va dibujando en base a la geometría. Así no debo estar marcando punto por punto. Con lo cual puedo ahorrar mucho tiempo. Puedo hacer un clic. Y podemos ver cómo nos digitaliza automáticamente. Clic. Clic. En este caso vemos que se pasó a otra curva de nivel. Entonces ese era un error que les quería mostrar. Una recomendación para que eviten esos problemas es escaneen con alta resolución. Control Z. Clic. Clic. O en su defecto, no avancen con distancias muy grandes. Si bien queremos ahorrar tiempo, pero la resolución de la imagen o de la carta topográfica no es muy buena, entonces les recomendaría que no avancemos con distancias muy largas. Puedo hacer con otra curva de nivel. Pueden ver lo fácil que es digitalizar. Y más que todo, rápido. Clic derecho cuando termino. Y así puedo hacer con todas las curvas de nivel. Clic. Ahora si queremos digitalizar el río. Bueno, tendría que configurar el color. En este caso para el río. Por ejemplo, azul. Clic. Y me digitaliza. Pero acá está dentro de una sola capa. Por eso les recomendaría que creen una nueva capa para los ríos en este caso. Y de preferencia solamente usar dos capas. La carta topográfica y la capa de curva de nivel o la de río. Dependiendo de lo que vayan a digitalizar primero. Muy bien. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden de darle una manito arriba. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.